ahi tenemos pescados que nunca pescan tres pescaditos fue lo que cogió a él y chiquitico un bas dice para lo que cogió el más grande tiroso oye saludos mi gente como están por ahí no ayer si fuimos agua dulce y mucho gusto ayer cogimos una cuantos para caer el agua enseguida venía y tuvimos que salir corriendo el titi que cogió que cogiste titi no cogió nadie pero quien cogió el más grande nada el más grande es el más grande lo cogió más grande lo cogió tramposo gracias hermano no mi gente aquí estamos el sorteo en aventura fishing quitamos esto de arriba el bote no muevas eso así papá helis alcazar saludos y van mi hermanito saludos para ti vamos aquí en aventura mi gente haciendo el sorteo semanal vengan aquí como están las varas hoy ahora sí hay varas caballero ahora sí hay varas así es el que tú tienes allá puesto ayer mi hermano saludos edward edward jojoel saludos mi hermanito no ese titi no está fácil vengan para acá ahora sí hay carrete aquí para hacer sopa vengan para allá de todos tipos y de todos colores ahora les voy a seguir enseñando ahí Miguel saludos mi brother Alain Guerra saludos Jorge Reyes brother de verdad que hay que pasar por aquí hay varas de todos tipos de todos los colores de todos los sabores miren para allá en Bait Caster lo que les gusten los Bait Caster hay para hacer sopa sopa de verdad vengan toda la pared de los jeans ahí vengan las varas para los carretos eléctricos también esta es la que estoy usando yo pero esta es la original que viene con el con el Daiwa lo que hay es candela mi gente candela, candela oye no corras en la tienda ahora les voy a enseñar miren todo lo que estamos rifando hoy miren para acá tenemos este cuchillito de rapala que yo lo tengo por allá lo tengo tirado pero yo no sé dónde está no lo he encontrado más pero por la casa anda miren tengo ese mismo cuchillito de rapala que ven aquí tiene puesta hasta una rapala tenemos el guante para filetear también voy a ponerlo adentro no voy a hacer que aquí nos vaya a cortar tenemos la cajita esta miren con el ya se han visto esto en mis videos yo lo preparo para agua dulce con lo esto que es lo que necesita para ponerle con los G-Heads que andan por acá adentro y un nailito de 330 yardas de cuántas libras no lo veo no veo aquí de cuántas libras ah de 6 libras es un 6 libras 330 yardas miren miren aquí está la cajita de descuento aquí está está el internet aquí si es una lupa para los botes el cuchillo este todavía anda por aquí ahorita me lo llevo yo este es para cortar en pedazos es eléctrico esta cajita tiene todo en descuento aquí esto está bueno lian carlos mi hermanito saludo están pescando bueno ustedes por allá Jesús Manuel saludo Harold Ricardo saludo mi hermano ven para acá lo que les decía la jojala esta buena buena el combito este buenísimo buenísimo el combito eso esta vara es un 69 pesos 69 pesos 69.99 el combito este camina súper bien es un 7 pies de la vara 7 pies de largo súper bueno para participar solamente hay que llamar por teléfono y saberse el nombre y la dirección de la tienda van a jugar todos esos detalles para los que no los tengan Alexander Salud hermano ya me tengo una tarjeta por aquí los detalles para el sorteo acuérdense van a preguntarle el nombre de la tienda que es Aventura Fishing la dirección que es 1075 Sábado West 67 avenida y el teléfono es 305 nos llamen todavía 603-8484 ese es el nombre te dije que no toques nada de eso y más con las manos de grasa siéntate ahí tranquilo si vas a estar ahí él está ahí comiendo su pizza ahí miren para acá más beicaster todavía de todos los tipos mira está en camuflaje de aquí que saque el agua de la silla este ya ¿esto? si saca eso está bonito está bonito está bonito está bonito mira con la de esto si está bonito está conmigo ese cuánto cuesta ese ese es el caliente de 280 se ve que es tremenda con fibra carbón y todo le estoy diciendo cabrero que lo que es candela miren para arriba Felipe saludo mi hermano hay de todos tipos aquí hay carrete para hacer sopa mi gente seguimos con los callados como ustedes saben miren para allá este con las paletas no sé si quedará alguno con el con la propela recuerden que también tenemos todo tipo de cosas de bote que a mí a veces se me olvida decirlo miren todo lo que es las cosas de safety todo lo salvavidas las bengalas luces todo lo que es fiberglass gel coat todo tipo de esas cosas miren esta silla ahora para para la playa todavía hay algunas gomas aquí que están perdidas las gomas caballeros yo salí a buscar gomas para hacer trabajo para el bote chiquito todo lo de trailer acuérdense que tenemos todo eso también Roberto Ramos saludos mi hermano miren para allá fusibles y de todas las cosas que nos faltan por ahí miren para acá todo esto para el verano ahora es muy importante es muy importante dice el niño de todo mi gente miren eso ahora para la langosta ahorita ya en agosto es la mini temporada ahí ya ahorita viene la temporada vayan anotando el teléfono mi gente de la tienda que es 305-603-8484 mira el titi que no coge nada miren ahí él cogió un pescadito chiquitico oye oye un pescadito chiquitico fue lo que cogió pero tú cogiste tu vaso así ¿verdad? no así ay madre el lobo este Felipe Correa dice que quiere uno uno que mi hermano ¿cuál? miren me están especificando en julio 28 y 29 es la en julio o en agosto ahora estoy tocado el 28 de julio sí porque después viene entonces la temporada normal dice Alexander que es 28 y 29 de julio dice ahora la mini temporada ahí seguimos con todo tipo de de jamos de todos los restos mira para los puentes para subir los pesos de los puentes recuerden que aquí de todo mi gente de todo de todo y la verdad que aquí ya casi puedes venir aquí y decir que te lleva lo que tú necesites miren para allá y varas de estas o sea con carretes convencionales hay un mundo y más mira las varas ahí son las que estoy usando ahora esa misma marca esa misma vara que ven ahí las que me van a estar usando ver usando cuando estoy troleando y eso a la en guerra mira te voy a enseñar la misma raparita que use ayer mira aquí está mira la aquí queda una sola porque ahí queda otra y yo me la llevé cuando pasé por aquí mira la aquí esa fue la que acabo de decir ya esta fue la que acabo de decir mira ahí te la pongo ahí para que la puedan ver ahí en el video yo dejé un link le puedes dar al link y pueden ir a comprarla en Amazon los que no estén aquí los que estén cerca pues lléguense aquí está esa acabó ayer no quiero este párpore botan la basura párpore estoy usando esa más que nada y esta otra aquí la X-Rab 6 esta mirenla ahí número 6 eso es lo que más estoy usando ahora en agua dulce me refiero claro y esa verdad que acabo ahí buenísima buenísima ya después de eso puedo usar cualquiera esta para agua dulce yo prefiero esto más o menos estos tamaños no es más o menos igual que esta dice que es rapala original 7 no sé qué pero es más o menos el mismo tamañito un poquito más gruesa un thin más larga pero más o menos son los tamañitos que me gustan a mí para bolsa porque te coge la grande y te coge la chiquita ajá exacto la número 6 Felipe Correa ah un calla mi hermano bueno mira aquí está el caballo ese no este no este es nuevo este no entró hace mucho que estaba aquí era un amarillo si era amarillo esos ya se fueron también tiene la bolsita esta de pesca para el calla está buena esa más esta otra que está acá atrás plástica miren eso tiene para portabar y todo aquí nos la dejamos ahí bueno para agua salada yo la rapala más bien lo que hago es trolearla y yo la que mira yo las que tengo a ver si está aquí espérate a ver si te la busco yo tengo esta pero la no casi no la tiro tengo una muy parecida a esta muy eficiente pero no en este color pero es más o menos la misma rapala que ves aquí voy a sacártela para que la veas veo un 15 exactamente este mismo que tengo yo mirenlo ahí yo tengo en otro color pero muy buena también tengo esta misma no esta no es pero bueno en este color pero en este mismo modelo pero la 30 o sea la 30 que es mucho más grande que esa estaba aquí el otro día parece que se la llevaron la 30 pero en este color blanco con la cabeza roja vea así más o menos se ve esas son las que más yo uso de rapala así y ahora estoy usando otras marcas que las van a ver en los próximos videos que voy a empezar a usar de ahí veremos si son efectivas o no vamos a ver pero son una rapala de un pie pico de largo una animada vamos a ver que tal sale eso ya es nadie de nada si pero esa que Manolo Tazis esa yo sé cuál tú dices esa está por ejemplo la 27 esta está en la 10 y la 67 avenida la 67 avenida y la 10 calle del South West es donde está eso ven para acá como estamos con los carretes convencionales miren eso tenemos desde esto chiquitico de acá y seguimos subiendo miren para acá los peines de la torre de ataque todavía yo los uso miren para acá miren los peines estos ya como vienen para acá seguimos para arriba miren el pein internacional por allá hasta eléctrico es ya por acá y ni hablar de estos animales miren eso Alexander tengo que fijarme en las barras a ver de todas las que sacaron nuevas a ver si hay de Slow Jigging tengo que preguntar a los muchachos ahí tiene donde están las de Slow Jigging a ver papi Carlos Augusto saludo mi hermano para sacar un bar aquí de todos tipos miren vamos a ver que pein es esto pein carne es de Jigging ahí lo ven esto es para hacer Jigging con o sea con carreto normal de spinning si 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 lo que era lo daigua eso cualquiera eso hay que fijarse porque han sacado una cantidad de barras aquí una cantidad de carrete que lo que están poniendo precios y sacando para afuera aquí hay que organizarse y ver bien lo que tenemos pero si debe haber esa de ahí es para hacer Jigging como bien que a ver le pasa algo que enseño eso a los muchachos a lo mejor no se dieron cuenta Roberto Santiago salud mi hermano como le venía diciendo miren para acá está bueno el cabezo es un debo por ahí para acá sigue hay okuma que la gente me pregunta mucho por los okuma los base caster lo que hay base caster es belleza ven para arriba todo eso es vara para más base caster ven para acá una locura eso venme a enseñarles lo que vamos a estar rifando hoy va a ser un cuchillito de filetear rapala miren eso buscar el mío es donde yo lo tengo extra viejo yo tengo uno como ese ese es el que usaba mucho antes ven vamos a dar esto también con el no se si han visto esto que yo uso al agua dulce ya esto esto es lo que se le pone con una línea de 6 libras de 330 yardas y una cajita de pesca con varias cositas y el cuchillito para filetear que este es el que supuestamente no te corta así en caso que se te rebale el cuchillo vamos a ver que probar la teoría no sé Manolo Tasis en mi bote yo no llevo a nadie porque es chiquito y está muy deteriorado pero aquí en la en la tienda puedes llamar y ponerte de acuerdo con ellos y ellos están organizando viajes de pesca en los cuales yo participo y yo saco junto con ustedes o llámenlo a ellos al 305-603-8484 y ahí pues podremos hacer algo junto a ver que más hay por aquí bueno aquí ustedes saben líneas de todos tipos de todos colores bien para allá que estás haciendo pescador que estás haciendo mira se los voy a poner oscuro a la pantalla te acuerdas tú entraste a un serio no sé qué pasó no sé por qué Felipe hermano el Titi ahí pescó dos pescaditos bien chiquiticos bien chiquiticos ya no juegues chiquiticos ahí y más o menos cogió algo vea chico cogió arguito ya no juegues no juegues hermano arguito ahí cogimos bastante la rapalita que yo le di a él no falló en todas las cosas aquí de bote todo lo que es el el gelco y todas esas cosas se lo están enseñando ahorita mirad aquí la carnava no se les olvide que el carnava aquí también está para acá eh amigo a ver que hay aquí los cangrejitos eso lo que lo voy a echar a Titi cuando esté durmiendo un día y aquí los chines por acá para el agua dulce ayer no llevamos chines nada pero la verdad que no hizo falta con la rapalita esa acabamos ahí salieron una pila ahora quité el video porque tenía un error pero ahorita cuando llegué a la casa ya lo dejé puesto ahí para ponerlo para los que no lo han visto para los que no lo han visto vean el videíto está está bueno salieron bastante pescitas y eso que la lluvia nos hizo irnos no pudimos hacer mucha media helis al cazar los puedes llamar por teléfono y ellos te lo venden hermano depende de donde esté tienes que preguntarle depende de donde esté el medio y te lo puedan enviar en todo tipo desde caja de pesca eso sí hay caja de pesca ahora caballeros de todo tipo de todos colores mira los los salvavidas para los para los yesquis también digo para los yesquis no para para los kayaks me hace falta saber a quien de ustedes si conoce esto si luego probaron uno de estos no lo he probado a ver si alguno de ustedes lo ha probado que me deje saber esos se juntan con esto que ven aquí se le pone a este y sirve patrolearlo pero tiene buena pinta quisiera saber si a quien lo ha probado son bien grandes miren eso pues se le pone el plomo este con los anzuelos y con todo y luego probar eso a ver que tal igual que las cosas estas miren esto también he visto han salido en varios documental y cosas por ahí como en propaganda y eso habría que ver a ver que se tira ahí las marrapalas aquí estas son de otra marca yo nunca las había visto maelo rodrigo bro encuentro mejor el tiempo men espero yo que mejore el tiempo un poquito nada más para poder salir es que no ha parado yo voy a ir todas las tardes aquí por el día y aire vamos espero que dice que para miércoles el tiempo mejora 305-603-8484 ese mismo es el teléfono ahora cuando yo les digo ustedes hacen la llamada va a ser la llamada número 5 como siempre y ya pueden participar en el sorteo ya ustedes vieron lo que estamos dando mira para acá los motorcitos que quedan estos dos nada más ya el 6 y el 2.5 ya los precios ahí no sé si se puede enfocar bien ahí daniel mollet saludo hermano ven aquí los los GPS también no Julio hermano no he podido salir pero si estaba el tiempo malísimo y lo que tiene el botecito chiquito es eso que si el tiempo no está bueno 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 no puedo salir eso da unos bandazos allá afuera ese bote imagínate yo me meto mal afuera ahí pero tiene que estar el tiempo bueno 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 y salimos el otro día pero lo que hice fue hacer una directa y eso ahí pescando igual el tiempo malísimo en el bote ese que es un 26 pies que navega súper bien y así todo dimos bandazos allá afuera que fue terrible porque estaba muy malo muy malo muy malo el tiempo mira aquí todo lo de Raby Rubio ayer que salimos agua dulce y tuvimos que virar corriendo con la tormenta atrás de nosotros llegando a la casa empezó a viajar ahí todo lo de la Raby Rubio aquí Heli Jalcazar dice que en San André lo probó y sacó un buen parco mira eso hay que probarlo tiene buena pinta el calamar ese tiene buena buena pinta oye sal del piso muchachos miren también tenemos los zapatos miren para acá miren los crocs zapatos chancletas recuerden mi gente compartir todo lo que puedan ahí compartan para que otras personas puedan también ver el video ya todo el verano aquí tenemos un prono ese ¿cuál tú comprarías Titi ahí? ¿le? mira a ver va a coger este tiburón ya lo conoce oye ma es para dos personas nosotros pescamos aquí más que nadie o sea en South Florida y a Miami y Los Cayos mira para dos personas está buena el tiburón es es para dos personas no no esto es un desastre es como un un elefante una cristalería el cimente lo que estaba diciendo hay zapatos de todo tipo aquí para para pesca y esas cosas bueno y otros que no también mira eso bonito eso ¿podemos a ir este que no? vamos para acá papi dime ¿lo vamos a comprar en un día? sí papi ¿cuánto cuesta eso? yo no sé mira a ver tú dime ahí yo no sé yo creo que estos son mejores 2,9,5 2,9,5 2,9,5 bueno ok ¿dejas mucho? bastante para un tipo como tú eso bobería ¿cuál usamos tu dinero? si usamos tu dinero si echamos tu dinero digamos fácil fácil ropa de todo tipo también ropa de marca no es mío no si tú eres el que quiere montarte ahí ropa de marca también de todo tipo para el agua mira hasta de acá ropa de casa mira camuflaje también carrito de pesca sí mi hermano por aquí había uno si no se lo han llevado te voy a decir ahora déjame ver pregúntale a Rene si hay carrito de pesca a ver que había uno ese carrito de pesca si hay ¿esos? ¿como esos? no es ese no no es ese ese es un carrito pero no es de pesca sirve pero yo sé lo que me están preguntando ellos son otros que hay por aquí ok se vendieron todos los carritos de pesca estos van entrando más esta semana van a estar entrando más carritos de pesca que papi mira estos son los motorcitos este es 2.5 cuesta 1.045 y es de 6 Suzuki los dos si Suzuki los dos es 2.090 y no sé si se ve este es un Suzuki 4-stroke y este 4-stroke también los dos son 4-stroke 4-tiempo no si dejo Felipe Correa si dejo comprar titi y papa me derruche me pela ahí completo miren el tanquecito para los motocitos también ancla para kayak también para kayak aquí bastantes cosas mi gente casi te puedes ir completo venir aquí estoy ya con un kayak listo para pescar completamente el motocito blanco lo dije ahora mismo ese cuesta 2.090 mirenlo ahí por stroke mirenlo ahí mirenlo ahí más barra de pescar por allá hicieron una sesión por aquí para la gente que le gusta el fly fishing déjenme enseñarles que están haciendo una sesión nada más que para eso una pared entera de eso miren para allá más carretas todavía mi gente lo que hay no qué les puedo contar qué les puedo contar hay carretes de todos tipos aquí de todos colores Omar Alonso gracias mi hermano saludos para ti déjenme enseñarles otra vez lo que estamos regalando aquí me está preguntando Manuel Enrique recuerden compartir mi gente compartan ahí para que a otras personas les llegue este video miren esto vamos a estar dando este cuchillo rapala cuchillo de filetear con ustedes vieron esto que yo uso en agua dulce que es el como se llama creo que se llama umbrella Alabama Rick es como se llama con los esto es lo que se le usa para ponerle aquí están unos jig heads también que pueden usar para ponerle y el cuchillo para como se llama esto para filetear que no se corten con él supuestamente puedes filetear y no te cortas con eso si en caso que se te fuera el cuchillo para participar solamente tienen que llamar al 305-603-8484 305-603-8484 no la verdad que ni idea fishing barómetro ah esto es para la como usted la temperatura va y usted sabe esta semana aquí bueno si alguien sabe que es esto que me diga ahora cuando les digo ustedes llaman al 305-604-8 305-603-8484 y ahí entonces pueden pues participar miren todo lo que tenemos aquí todo lo que es GPF miren los GPF para los jacks para los kayaks GPF chiquitos hasta bueno ya por ir para acá siguen las cosas tipo de música también ven para allá ahí está ven para acá equipo de música también por aquí de todo tipo me voy a comprarte la rapalita esa que usé el otro día que está fenomenal esta miren cacho que manera de aplicar los pesquitos mira la queda una sola y la puedes comprar compra la que está bestial a esa la usé ayer ahí no paró el titio acabó ahí tú verás después el video que tú ves acabó ahí una otra la otra le di esa porque era la más chiquitica para él no muchacho acabó ahí la que ahí los tienen ahí los tienen ahí tienen aquí los tienen hechos ya uno solo uno solo cuando se lo trae eso es lo malo que tiene pega y pega y pega pero nunca no imagínate si sientes los jalones pero nunca se pega a ver a ver a ver ese está bueno pero lo malo es eso el otro ese que te dio lo puedes hacer como tú quieras puedes poner anzuelo en todo o no eso no no tiene problema puede venir espérate papi espérate te la vas a inventar honestamente pero nunca va a pegar con uno solo un anzuelo está mal dime a ver pero suelta que no me jales qué cosa pero si Angie tiene su barra aparte este es de barón pero bueno este es de barón él busca una de hembra para ella pero también tiene hembra no no pero él busca una de hembra bonita rosadita pero mira mira si ok después buscamos una hembra para ella bonita manuel saludo de barcelona todos los son los los sombreros que están usando ahora la gente ven para acá a ver Titi ven acá ven acá a ver si te sirve esto ok a ver mira para acá anda a ver tú a ver tú a ver ok está grande el de Kevin pero mira estos están buenos que precio tienen esos esos son los mejores sombreros que tienen a ver Titi 24,99 ya a ver ya quítaselo que esto lo destrozó no tienes uno de hierro para el Titi si de hierro a verlo a verlo como está ahí mira aquí tenemos los vasitos Jerry aquí los tengo ya para el vino para la cerveza para el vino claro este es para vino escucha para allá a ver eso este que es este molde así es para tomar vino ya para allá whisky de todo whisky también es grande tengo estos normales las tablitas de cortar carnada para no tener que picar nada y todavía me quedan de la medida para los vasos de los material del C-Jek buenos ya papi está tranquilo mi gente de todo un poco saludo Osvani Sánchez saludo mi hermanito he enseñado casi toda la tienda ya pero que más o menos me falta acuérdense en café tenemos café gratis para todo el que venga así que aprovechen para ti a este uno mira ahí y las carnavas frizadas ustedes saben que tenemos de todo aquí ya los balijú preparados que yo uso patrolear camarones balijú normal sin preparar por si quieren prepararlo ustedes mismos mira aquí los no son las sardinas eso es machuelo los heaven machuelo chon por acá hay más cosas todavía calamar sardina española mira el chon de 25 libras que mucha gente lo busca no en todos lados echando 25 libras aquí está también ahí está la pared para a los que les guste trollear más afuera miren eso ahí está todo un poco ahí no está tu hermanito está perdido pero sí mi gente vamos a ver si esta semana me va bien a ver si logro que el tiempo mejore a ver si el tiempo mejor a ver si logro salir eso es lo que el tiempo nos acompaña que está haciendo el loco oye loco ven para a tumbar algo no es fácil es la única forma de controlarlo es dando una vara jose ponce para la orilla en la playa yo lo único con casi toda la marca que uso es Rapala por aquí lo mismo miren mismo Rapala los X-Rap son buenísimos depende de lo que quieras hacer por ahí te puedes ir porque ya esto es demasiada paleta esto es para trolearlo más bien pero este todavía lo puedes lanzar este también yo tengo este mismo en negro me está saliendo muy bueno hasta a las cuberitas se le tiran durísimo a este este es el Ripstop se llama el 9 tengo este mismo y se le tiran bien las cuberas ahí también estos blanquitos siempre salen buenos también es el X-Rap también lo mismo jose ponce salud hermanito brian bing pero más caro que aquí porque aquí no es que sean baratos no sé qué precio tendría uno así por allá más o menos oye hermanito oye gracias cuídate ahí nos estamos viendo cualquier cosa que no hiciste ah ok ok está bien hermanito dale viejo nos estamos viendo dale cuídate mucho gracias dale osmani sánchez seguro brother a la langosta le voy a dar con el pozuelo ese eso que compré para hacerlo de los cangrejos eso el otro día ahí los los crawfish eso que hice los como le llaman camarones de río o camarón de agua dulce no sé como le llaman o eso mismo lo voy a meter unas cuantas langostas esas anthony lord dice que es de ecuador oje ponse están lindos esos conas papi que yo te quiero yo también papi te quiero mucho oye pues si mi gente si para la langosta y de todo de todo de todo de todo todo lo que quieran ahí aparte no hace falta mucho con el jamito ese nada más que hay ahí mírenlo aquí están listos con la langosta con eso nada más están listos para la langosta ahí tienen todo lo que hace falta lo bueno veo con la langosta le caigo con los tanques Brian ven que no sé bro dile que me que contarte que me escribe ahí vemos a ver que se puede hacer a que se dedica a ver que es lo que hace porque video en youtube ahí para todo tipo miren esta vara mi gente hasta que esta está aquí miren esto esta vara tú descargas la aplicación y una vez que tú pescas le das a este botón que está aquí y te guarda las coordenadas del lugar y la y la temperatura del lugar tú sabes las condiciones que había puedes después configurar y poner qué pez fue el que cogiste ahí en la aplicación una locura aprieta esto es un botoncito ahí abajo y se queda registrado todo en la aplicación creo que puedes poner una foto no me acuerdo bien cómo es la cosa no lo he visto cómo tal funcionar estaba viendo la promoción Brian dile que me escribe brother no sé a ver qué se puede hacer Jorge Ponce gracias brother ni mal y luego en cualquier momento me botan de aquí por tanto que no traiga el titi ese maqui qué locura yo vivo en Miami brother no cuidado vamos a tumbar algo pero acuérdense el teléfono la tienda es 305-603-8484 y la dirección es 1075 sábado hueste la 67 avenida miren para ahí todas las atarrayas también mi gente los tipos de atarrayas aquí y los los amitos supuestamente ecológicos ahora que están vendiendo miren eso bueno ¿a ti cuál de todos esos podcasters te gusta a ti que te encantan los podcasters ¿te gusta ese? a ver al niño si le gustan mucho los podcasters Iván Rodríguez salud hermanito seguro yo en Yosuri los que uso yo uso Yosuri pero todos grandes todos patroleros pronto lo van a estar viendo ahora en estos días cuando pueda sacar el bote vamos a ver donde están los Yosuri aquí porque te ven si hay tremenda tremenda cantidad pero los Yosuri no sé aquí veo todo Rapala por acá mero ahí Yosuri mero traes poquito miren están estos trenes ahora aquí vamos a ver de todo lo que están sacando ahora a ver que sale bueno yo el parco siempre lo he pescado se me han tirado artificial uno otra vez miren el otro día trolleando con Ballyhoo muerto se me tiró un parco un arenazo ahí pero si papi miren se me lo regalaron miren que lindo no no ajá pero en realidad casi siempre lo cojo con carnaval a fondo con Ballyhoo muerto pero más que nada si miren los señores de los calamares aquí miren ahorita estaba hablando yo de eso pero lo puse al revés miren pero estos vienen para ponerle estos pesos que están aquí para trolearlo miren míralos ahí míralos ahí miren los popers eso inmenso esto no lo había visto yo están grandes los camarones así ahí están los calamares Si lo quieren hacer Esos patroleares están buenos El precio Kevin José, brother, no sé Tienes que llamarlos a ellos A ver que te dicen Estos valen 22.99 Tienes que llamarlos a ellos Llámalos al 305-603-8484 Para que ellos te digan A ver A ver si te hacen rebaja Por cantidad No sabría decirte la verdad Y te digo Te miento Y te digo Ahí te miento Por allá tenemos también Los Chimano ¿Cómo es que se llaman Los Chimano aquellos niños ¿Se volvió el nombre? O Saraosa ¿No? Ay, el Estela Miren eso I want to go A ese también Miren el Estela Tiene 44 libras de joag Imagínate Las animales Se dicen que es uno De los mejores de ellos No sé ¿Cuál es ese? ¿Qué número es? El 5000 Nada más que el sonido Nada más El sonido nada más Te dan ganas de pescar con eso Muchacho Y el otro es más grande todavía ¿El 8000? Chacho, mira eso Como suena ese animal Esto no lo hay No, si tiene un freno Que es un No paren seco Ahora mismo No, si tiene un animal Mira el animal Esa No, no, no Lees lo que trae Lees lo que trae En la descripción Ahí lo que tú ves 20.000 20.000 Imagínate tú Son una bestia Miren la mano Lo que parece A ver si lo puedes leer Lo que es esto No, no, no Víjate Es una bestia Esto sí Si coge De todo No, no, no Eso sí es para parar En seco Vengos Lacho Me va a pagar Clas animal Y ahí tengo La colección De los Spinfish Es una bestia ¿No te acuerdas El dragon Que trae eso? ¿Cómo lo dice? O el no El dorado ¿Cuál dorado Mi hermanito? Mira La caja Lelo ¿Cuál es? 20.000 Lelo ¿Cuál es el precio Del 5000? Es este Es este que está allí ¿No? Mirenlo a ver Arribita 299 Con 99 El 5000 Quedan dos 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 Tiene 49 libras 49 libras 49 libras De dragon 20.000 Y ya enseñaste El animal De los animales Clase de ocho ¿Qué te hace para enseñar? El Stella Y enseñaste El Bounce Dice que Nylon Lleva ¿Hasta cuánto? No lo enseñes Que lo van a venir a buscar Es lo que hay Un bestia Este es el secreto De los pescadores ¿El Gunstall? Habla, habla Es pena que esto no se pague aquí ¿Cómo es? Un Gunstall Un carrete Completamente sellado Esto parece Una cosa rara ¿Eh? Mira eso Pero aguanta Eso aguanta Ya va a salar de todo Eso lo puedes tirar en el agua No me puse Nada más voy a decirlo Puedes pescar abajo del agua Con él Te puedes meter abajo del agua Y sigues pescando con él No pasa nada ¿Verdad? Sube para arriba y sigue No hay que limpiar Ni hay que echarle agua ¿Verdad? ¿Sabe dónde es? Especialmente hecho Hay que leer lo que es Porque es una cosa Sellado Sellado completo Sellado completo No le entra nada Lo puedes llenar de tierra Mira Meterlo en un cubo de arena ¿Qué precio tiene eso? Lo metes en un cubo de arena Y puedes ahí mismo Ahí mismo Agarrar ¿Qué precio tiene el 20 mil es? No está mal No Yo pagué 700 pesos Por el trolear que tengo De chimano Así que 9 caje de bola 9 caje de bola Imagínate Ahora te puedo enseñar algo ¿Qué es de aquí mismo? Que te lo voy a traer Que ahorita tú estabas Con el chamaco tuyo mirando Ok, por Dios A ver Papi, mira mi hermano Los zapatos Estás chocó ahí Mirando ¿Qué clase animal? ¿Te acuerdas que tú estabas hablando Con el chamaco tuyo De la varita esa? Ajá Esto es una varita Es un Ribbo De Abu García Este carretico Es de carbón puro ¿Sabes cuántas caje de bola Trae este? ¿Cuántas? Diez ¿Diez caje de bola De ese carrete? Diez caje de bola Imagínate Esto es una edición especial De la Se llama Igno El Ribbo Ike El Ribbo Ike Y es la vara Que lleva el Es violeta El purple Y la varita Mira Con el mismo color Si aquí Esto se ve aquí Eso es de carbón puro Y tiene diez caje de bola La caja esta por allá abajo Es violeta también Es como purple Sí, bien lindo Esto creo que esto ya No vas a encontrar Creo que me dijeron ya Que esto no Creo que somos La única gente Que lo tiene Mira la cajita El Ribbo Ike De Abu García Esto es una belleza José Ponce Estamos en el 1075 Sábado Juez 67 Avenida ¿Qué precio tiene ese? El 200 Este combo Vale 2.80 2.80 Vale eso Diez caja de bola Más allá Caja de bola nomás Diez caja de bola Y no pesa nada O Bani Sánchez Sánchez Salud mi hermanito Sí, close Y esto es lo que estamos regalando Mi gente Otra vez Para los que hayan entrado nuevos Miren esto Están dando el cuchillito De filetear rapala Este que ven aquí El guante de filetear Mira esto Para preparar para agua dulce Ustedes me han visto usarlo Súper efectivo Con pues esto es lo que se le pone A ver los pecesitos que se le ponen Con los jigs que van por acá Se los estoy dando así Para que lo preparen ellos A su gusto Claro, a su gusto Claro Ahí están las tres El Carolina Ring Y varias cositas Acá hay adentro Miren me quedaron de estos varios No creo que muchos Pero ¿De cuál de esos? Que es el Esto viene para la sal Y la pimienta De los pescales Esto es el cristal Está bonito eso Ahora partí a los pares Lo compré Tenía antes Pero tenía el marlin Ahora tengo el de la tortuga Y tengo el marlin Lo puedes poner en un centro de mesa Bien bonito Me quedan dos Está bonito eso Para poner la sal Y la pimienta Ahí Ah, mira como se ve Miren Exacto Está bueno eso Y ahí atrás Ahora voy a ir a lo de carrete No lo quise hacer ahora Porque Sí, esto es lo de fly fishing Ahí no Ese es de fly fishing Esa esquina La vamos a dejar De fly fishing completa Está bueno eso Voy a hacer unas cosas Muy buenas ahí De fly fishing Fíjate Esas bares Esos carretes Son duros Hay un video en YouTube Un tipo cogiendo Un tiburón maco Con uno de esos ¿Tú no lo has visto eso? ¿Qué? Búscalo para que tú veas No, no te creo Un tiburón maco Con un tarequito eso Ah, porque hay que ser Hace años que está ahí Después cuando tengo la red de mago Ahora voy a poner esto Esto lo voy a ir a dar de carrete De carrete Daewoo Tengo más No puedo decirlo No, pero este daewoo está de madre Tengo más de 15 carretes daewoo A todos diferentes ¿Verdad? Pero este está de madre Este es un cacharro también Sí, lo que tengo Ese es el más grande Que tengo de los daewoo De los daewoo Todos los otros son No sé El nombrecito Tiene buena pinta ese también El 30H El 3000 El 2500 ¿Cómo se llama? El BG Tenemos el fuego El Dive a fuego Si lo tocas te quema No te lo puedo decir No me lo puedo tocar Porque se quema la gente Todavía tenemos las pincitas Compañeros Compartan Compartan el Dive Mira Tengo rosadas Que les guste rosado A mí no No, es que les lleve las hervidas No hay problema aquí Aquí no discriminamos Mira, tengo las negritas Rosadas, azules Naranjas Todavía me quedan Todavía Tengo naranja ahí, ¿verdad? Sí Sí, la naranja que yo uso Naranja Repelente de mosquitos El cerdo y cuchillo Todavía lo tengo Regalamos uno La vez pasada La regalamos uno La vez pasada Tremendo cerdo y cuchillo Ya me han dicho gente Que lo está usando Que está muy bueno Y esto le saca el filo Al momento Le saca el filo Eso tú estás fileteando Tú sabes que cada vez que tocas el hueso Ahí como que se pone medio Y tú le pasas Sí, claro Es bueno tenerlo a mano Y si estás fileteando mucho Te hace falta Porque se te va el filo Aquí estos son carretitos Y esos carretitos Con el cabito de madera Que son Oh, mira, afuera Son bonitos Ah, porque esto estaba De fly fishing Yo estoy acomodando las vitrines Mira esto, qué lindo Estoy acomodando Porque estoy tratando Esto es un Fluger se llama Es un Fluger Es una marca Te voy a decir Cuánto traje Mira a ver Que tú tienes mejor vista Que yo ahí Lea ahí Porque no puedo verlo Con estos mismos Que están aquí Léelo Cuánto traje eso Cuánto le puedes poner Tengo varios modelos De esos Fluger Nadie no le puede poner Hasta 10 Definitivamente es para agua dulce Es lo que te puedo decir Esto que está aquí Es agua dulce Agua dulce Yo lo meto en una bolsada Facilite Sí, el Flugerito y cosito Sí, claro Para la varita Amarillo Sí, sí, sí Yo le tengo puesto Un Shimano Un FX 2500 Y funciona perfecto Claro, es más o menos Más chiquito Es más chiquito Te hace una tijera Te pica alambre Te pica Un hueso Algo Un anzuelo Una punta Está bueno eso ¿Te acuerdas cuando te manchucaste el dedo? Que te metiste el anzuelo Bueno, esto hubiera ayudado O te cortas el dedo O te quito el anzuelo Hubiera ayudado con algo Está bueno eso Pero bueno, esto está bueno Porque lo haces Una Un plier Un cutting plier Permiso Espérate Titi Mira esto, mamá Es un cuchillo Pero que tiene dos cuchillos Tiene dos cuchillos No, tiene un cuchillo Y uno que corta Y uno que ¿Cómo es? Como un alicatito ¿Viste? Entonces viene con su vaina Como una pinza Viene con su vaina A prueba Tú sabes Esto va en la cintura En el pie No tú quieres Una pinza Pero es un cuchillo Sí Pero tienes que fijarte Mira, Titi Ya Se desapareció el cuchillo, papá Linterna Y esto, Internacional Nada más Te queda este, nada más El otro El dueño Papi Pero si Me queda uno solo Ese plateado Ya no tengo más Me queda el Internacional Plateado Nada más Ese es el único Ay, cómo suena eso ¿Quieres ver cómo suena? Espérate A mí me encanta el sonido A mí me encanta el sonido Entonces, ¿por qué no lo dijiste después? Ay, chicos Mira la rapa La que voy a usar En el próximo video Ahí Mira la de abajo ¿Dónde está? ¿La chicharra? Mira la que abajo Mira la que abajo Mira la que abajo ¿No? Vale Ah, no Y no es ese entonces A ver Está alto ahí Esa es la chicharra Entonces ¿Dónde suena? Ah, porque no tiene puesto Claro, vio ¿No está puesto el freno? Oye, papá Te lo digo No me pones ahí No me pones ahí Mira, escucha Este Ah Escucha esto Este es el sonido Esta es la música De los pescadores Escucha esto Escucha esto La música Para los pescadores Porque ese ya traje Con la doble fuerza Sí Sí Eso ya es Estate quieto, papá No, papá Te dejo bien Eso ni se vea Como si no hubiera pasado Igual que el otro Para acá arriba Seguro bobería Y seguirán Rosa y Willy Sánchez Saludos Me estaban preguntando De Cuba El otro día En un mensaje ¿El qué? Me estaban preguntando Si yo tenía suelo Y tenía ¿Cómo se llama? Palangre Cosas para hacer palangre Ah, sí Déjeme Quédate Mira a ver El sorteo Tienen que llamar Por teléfono Ahora cuando yo les diga 305-603-8484 Y tienen que saber El nombre De la tienda Y la dirección Y el teléfono Tengo anzuelos Para palangre Aquí Los que no Para hacer dulces De todos tipos Tamaño 16 Tamaño 17 Tamaño 18 Mira Tengo aquí ¿Dónde está el tamaño? Yo tengo De otro color Los tengo azules Mira Aquí vienen 100 Tengo entendido Que este anzuelo Hay mucha gente Que se casa con algo Y no quieren Como probar algo nuevo Pero tengo entendido Que este anzuelo En el agua Entre turbia Y más o menos Desaparece completo No se ve Por eso los hacen así Estos son los de Aqua Hux Y este tamaño es Aquí vienen 100 Es el tamaño 1 Esto es especialmente Para ese tipo de cosas Para comprarlos en palangre Aquí no se puede usar Pero bueno Para cubo Si alguien me estuvo preguntando Incluso Tengo hasta redes Allá atrás Que la gente las lleva Para cubo Nada más Quería enseñarle eso Porque me habían preguntado Por internet Alguien me lo mandó Un mensaje privado Dice que si tienes redes De multifilamento Que son las que tienes Allá Ahí sal Vamos Vamos a ver Sal del piso Ok Hermanito El sorteo Tienen que llamar Al teléfono 305-603-8484 Ahí le van a preguntar El nombre Aparte del teléfono El nombre Y la dirección Del lugar Que el nombre Es Aventura Fishing Y la dirección Es 1075 South West 67 Avenida Mira aquí Las redes Aquí Estos son De 20 Pesan 25 libros Esto la gente Las meten en maletín Y se las lleven Ya saben Que lo que resta Es cosa de ellos Pero pesa 25 libros Esta es de 3 De 1,5 Y son Son 200 metros De De Maya Mira El dato que más te me pregunto A la gente Es el tamaño De la malla Que debe ser Este 1,5 Es 3 No veo bien 3,5 3,5 3,5 3,5 Tienen que llevarlo A centímetros Que es lo que uno usa En Cuba Hay varias No esa no es la única Esta Esta es igual 3,5 Igual Pero hay varias Tengo varias medidas Ese es de 4,5 Mira Este es otro Este es 4,5 Me quedan una Estas se llevaron Mira las más Aquí Como son Cuando estaban más o menos Los viajes Me compraron Como dos Y te voy a decir Hay más Hay otra medita No me acuerdo Ahora mismo Como eso no se usa aquí Este es 4,5 4,5 Y este es 3 Este también se han llevado Hay 3,5 Y 4,5 Esas son las redes Las conocemos como redes No sabría decirte Los milímetros Ahí lo decía Por ahí Los qué 40 milímetros Yo lo vi no 40 milímetros Ya me vino Así que meta la cara Sí 0.40 milímetros 0.40 milímetros Y esta por ejemplo Sí Todas son 0.40 milímetros 0.40 ¿Y qué precio tienen más o menos? Valen 325 Cada una Cada una Valían 3,50 Se pusieron en 3,25 La vaca entera Así mismo se lleva Completica Sí Claro Seguro También tengo libras Para hacer Palangre Que dicen A ver De 60 libras Hilo blanco Hilo Nylon blanco Nylon De 60 libras Y tengo de 30 Nylon hay bastante también Hay de todos tipos Bueno mi gente Si lo quieren comprar Una vara Y tú llegas aquí Y no la compras Entonces sí No sé Porque hay bar y carretes De todos tipos De todos colores De los más baratos De los más caros Va bonito también Ahora Rene Escribe el número Para hacer la llamada Titi Sal del piso Sal del piso Sal del piso Ahora mismo Sal del piso Vamos a Vamos a hacer ya el sorteo Tense atentos Recuerden No Que pueden Tienen que llamar Al número 305-603-8484 Y le van a preguntar La dirección Que es 1075 Déjame ver si así Ustedes lo pueden ver bien No sé Yo creo que sí Mírenlo ahí 305-603-8484 El nombre de la tienda Es Aventura Fishing Mírenlo ahí Y esa es la dirección 1075 Sábado Juez 67 Avenida Y se fue que cada vez que viene Se lleva una vara Saludos Mi hermano Yo estoy casi igual Cada vez que vengo aquí Es un peligro Titi Que salgas del piso Sal del piso Levántalo Levántalo Te vas a dormir Para la casa Cuando llegues Bueno Pues estáte bien Entonces Haz casito No es fácil Jesús Chinea Salud Mi hermanito Algo regular Chimano Imagínate tú Vamos a ver Vamos a ver Es que regular Chimano Chimano no tiene Muchas cosas Regular A no ser Como ejemplo Esta que yo uso Que es algo chiquitico Depende también Lo que tú quieras Uno dice una vara Pero Hay que ver Como para qué Vamos a esperar Imagínate tú Aquí ya están puestas Una cantidad de varas Que ya no sé Ni dónde está acá La cosa Aquí tenemos Pen Abu García Más pen Chimano Están todas por acá Pero creo que están separados Hombre Todas estas varas Son chimano Casi todas Todas las del lado Acá Ven Míralo ahí Pensación chimano Me están preguntando Que una vara Con un carretico chimano Más o menos regular Que no sea Las más caras Más o menos En qué precio andaría Mira se vendieron Todas Tenemos que armar Más combos Se vendieron Vinieron a buscarla Pero si yo te digo Tito Que tengo son varas Ahí Por ejemplo Te voy a dar En la computadora Porque se vendieron Todas En el inventario Porque yo he vendido Las varas Con el chimano Ya Pero ya se vendieron Pero yo voy a hacer Más combos Claro Voy a hacer más combos Yo no se lo enseño A mucha gente Pero enseña aquí abajo Los carretes que hay aquí abajo Please Eso está Todo lleno Señores Todo eso está lleno Ahí Ya Ven para acá Vamos a buscar el combo chimano Ese Dame un segundito Yo te voy a decir Si él viene Yo se la amo Y dale Patica para que te quieras Voy para ti Chimano El combo Enrique Mende Seguro En cualquier momento Te lo mando Dice Jesús Chinea Que bases Para poner las varas Pero bases Como para qué Si Tengo bastante Y bastante Para callar Para barcos Lo que son tubos Lo que se ponen Con tarrolo Lo que se ponen Con tornillos La otra que va Que las vas a poner Que tú quieras Con tornillos Mira Chimano Ajá Chimano Tengo un chimano Con una buva arcilla Pero de este se vendió Tengo el chimano El 2500 Con una varita De Cinco De cinco pies O 52.99 52.99 Tengo el otro Que ya se vendieron Se acabaron Todo Que es el chimano El 3000 Con una varita No Con una varita Chimano También De seis pies Y está en 89 89 Chimano 8000 Con la varita Seis pies Chimano También Que las tengo ahí Lo que hay que armarlo Porque no lo he podido armar 89 Bueno mi hermano Ahí tiene el precio Ya Es lo que dice Es una base Para poner las varas En la casa Así Como algo Como lo que tú tienes Ahí para las varas Yo la vendo Si la quieres venir a buscar Eso yo lo vendo Yo tengo ahí nuevo Ah Eso tú los tienes Claro Eso se vende Ah mira Estos mismos Mi gente Las hay redondas También Redonditas Las hay redondas Como aquellas otras Que están allá No sé A mí me gusta Pero bueno Más cómoda Y si tiene menos espacio Claro Si tiene poco Menos espacio Ahí estas también Que están aquí Dale Cogeme el Canguina Juchiti Esa Esa puede ser Pero yo las vendo Que la que sea Yo las uso Porque tengo muchas varas Y estoy diciendo Bueno Tuvimos que hacer esto Y yo vi Yo vi ahí Que lo que hay arriba Es una locura De barra ¿Qué precio? Me está preguntando Él ¿Precio por qué? Por las bases Esta que está aquí Esa vale 129 Esta 129 Sí Las otras valen 129 Esta 199 Correcto De nada Niño Vamos a meterle más noche Al sorteo entonces Ya Vamos a ver No es más nada Así que hay algo Que poco Vamos a enseñar Sí Ahí lo estuve enseñando Ya hay gente probando esto Yo quiero Yo quiero Pasarte uno Donarte uno Porque quiero que tú lo pruebes Porque ya hay gente Porque ya hay gente Que se me Mira se me vendió Unos cuantos Sí Y me han dicho Que eso es ¿Verdad? Tengo que salir a probarlo Un imán Porque De la forma que se mueve En el agua Es una cosa genial Parece que está vivo Vaya ¿Quieres morderlo? Vamos para eso Vamos a ver Vamos para allá Para el huequito El Kayak ¿Qué precio tiene? $1,579 Viene con su asiento Sus remos Y sus paletas Que viene siendo esto ¿Ves? Con las paletas Esto Sí Viene con esto El Kayak El asiento Y el remos Así completo Completí con $1,579 Son cositas que yo me pongo Para donarlo Para que no haya No se pongo Sí, claro Viene con 4 bases Para varas Mira Esto es otra base Yo pensé Que esto es lo que Me está hablando El caballero Esto es una base Que tú la pones O sea Para el GPS Y todo eso Para varas Que se yo Puedes poner lo que tú quieres ¿Era se envío De las varas Para Puerto Rico? No Está complicado eso Está complicado Ahora tengo que llamar A una persona ¿Te acuerdas a la persona Que ganó de Puerto Rico? Me viraron el paquete ¿Te lo viraron? Sí Tengo que mandar No lo puedo mandar por correo Me viraron el paquete Yo voy a mandar un mensaje Parece que está pasando algo Con ellos allá Sí, sí, sabe yo A lo mejor no encontraron La dirección Ahora me dijeron Me dijeron que fuera a Ferex Imagínate Está un poco complicado Puerto Rico Está complicado Fíjate que tengo un cliente Que me lo compró Y entonces el primo Que estaba vivo en Nueva York No sé Fue el que yo se lo mandé a él Y él se lo llevó Bueno, mi gente No puedo No puedo Bueno, mi gente Vamos a hacer el sorteo Entonces Espérenme, espérenme Dale, dale Tranquilo Déjame Aventura Fishing No, no Todavía no hemos empezado Date ahí Date atento Que no hemos empezado Dale Ahora, en cuanto les diga Mi gente Entonces empezamos a contar La llamada Hasta la llamada Número 5 Todavía no les diga Miren aquí Todas las instrucciones El nombre de la tienda Es Aventura Fishing No llamen todavía 1075 Sábado Juez 67 Avenida Y el teléfono Que ahí lo ven también 305-603-8484 Ponemos línea Sí, eso sí Y aquí se pone la máquina Tú sabes Se prende aquí Ponle luz al otro Con su pedal Y ahí va Miren eso Y aquí le ponen línea Con la máquina Que queda tenso Como hace falta ¿Verdad? Ahí ponemos línea Hacemos de todo Y ahí lo mismo Para convencional Que todo lo que sea Ahí no Sí, aquí yo tengo Los braques Para cambiar Para cambiar Con ese spinning O convencional Lo que tú quieras Cualquier carrete Compare Que no hemos empezado Vas a perder Vamos a ver Aventura Fishing Hola Oye Nos llamen todavía Espérense Vamos a darle un chance Porque la gente dice Que está atrasado El sistema informativo Siento que está atrasado Bueno mi gente Entonces nada La llamada número 5 Pueden llamar ahora mismo Al 305-603-8484 Vamos a ver Miren aquí les voy a poner Las cosas Miren aquí Todo lo que necesitan saber Aventura Fishing 1075 South West 67 Avenida Ahora nadie quiere llamar Para ser primero Ahí está todo lo que necesitan saber Y por supuesto El teléfono Mira ahí La jugada Ahí está Aventura Fishing Hola 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 Estamos respondiendo Bueno Usted es la llamada Número 1 Lo sentimos mucho Fue otra vez Esta es una de las cosas Que estamos hablando Yo Aventura Física Hola Si En que los voy a ayudar Usted es la llamada Número 2 Disculpenos No es un ganador La llamada 5 Mi gente Esta es la 3 Verá Había uno de Cuba Imagínate tú Si 325 Es lo que vale Aventura Fishing Nada Ese dijo Voy para la 3 Ese no es bobo Como dijo el muchacho Aló Aventura A ver Vamos a seguir Aventura Fishing Usted la llamada Número La 3 Disculpenos No es un ganador Sigue probando Ahí mamá 4 Está en 4 Una más Una más Aventura Fishing Si Buenas tardes Si Usted es la llamada Número 4 Caballero Disculpenos Sigue probando Usted es la número 4 Le picó cerca Pero discúlpenos Bueno Ahora viene Creo que viene El ganador Ahí está ¿Quién es este? Si es de Cuba Me pincho Ay Casi lo Aventura Fishing Si Estoy llamando Para el sector Bueno Usted es la llamada Número 5 Caballero Usted es el ganador Pero vamos a ver Que tenemos que hacerle Varias preguntas Vamos a empezar Con matemáticas Dígame La dirección De la tienda Esa estuvo bien Esa estuvo bien Esa es la primera parte De la pregunta Ahora viene La segunda parte Dígame El teléfono De la tienda Ahí tenemos Un ganador Un aplauso Para el hombre Ahí está mi gente Hay que ver Eso me imagino Que eso de Puerto Rico Sea que la dirección Estaba mala Ahí tiene que haber Algo más Porque a Puerto Rico No hay ningún problema Para llevar el paquete Ahí voy a ver bien Con él A ver cómo es la cosa Porque yo he enviado Cantillo de cosas A Puerto Rico Sin problema ninguno No sé Aunque ahora está Todo tan raro Con todo esto Del virus La cosa Leodán Concepción Dice que no le dan Todo Eso es porque Llama a todo el mundo Junto Cuando llama a todo el mundo Junto así Se congestionan Todas las líneas Y todo el lío Mira que Él se cree Que está en un par Que va con un cocotazo Ahorita Oye Oye Sacan del piso Sal del piso No es fácil Mi gente Pues nada Mi gente Vamos a ver Esperemos A ver si voy a poner El videito Que lo puse Primero Lo puse Mira eso Dice Joder Un amigo mío Que fue la malla Número 4 Dice William Mato Que no hay problema En los correos Entonces eso Es algo mal En la dirección Obvídate Eso fue que Lo llevaron ahí No lo pudieron entregarle Se lo miraron Para atrás Se busca Después Tengo que averiguar Bien ahora Pero bueno No fue lo del sorteo Ah sí Fue lo del sorteo Voy a averiguar eso Para que salga bien Pues nada Mi gente A ver Ahora voy a poner El videito Que hicimos el otro día Pescando agua Otro día No Ayer Porque lo puse Para hoy Para que saliera Pero había algo mal Tuve que borrarlo Dice Enrique Méndez Que todo leía Sin problema Claro Sí Yo siempre he mandado A todo Puerto Rico Sin problema Ya te digo Eso había algo mal Ahora tiene que rectificar La dirección Con el cliente A ver Que puso mal ahí Armando Trujillo Saludos Mi hermano Jorge Bravo Saludos De Ecuador O nada Mi gente Déjenme dejarlo No chille Que tú juegas Déjenme dejarlo Ustedes saben Si tienen alguna duda Díganme ahora mismo Para aclarársela Titi Sal del piso Sal del piso William Arteaga Saludos Mi hermano Jonathan Los sorteos Son todos los jueves Sobre las 2 de la tarde De 2 a 3 aproximadamente Andrés Emilio Igualmente Saludos para todos ustedes Enrique Méndez Ah Fuiste tú el que lo ganaste Ah Hay que ver con ellos Hay que ver con ellos Qué fue lo que pasó Hermano No debe haber ningún problema Para que eso llegue ahí Ahí Enrique fue el que ganó Precisamente lo de Puerto Rico Y eso dice Si todos los jueves Hermanito Todos los jueves Sobre las 2 de la tarde Puedes estar ahí Pendiente Que hacemos sorteo Eduardo Nito Hay que preguntarle A ellos directamente Hermanito Llámalo al 305-603-8484 Y ellos te dejan saber Para no mal informarte William Mato Gracias a ti mi hermano Gracias a ti por verlo Randy Mundini Mundini Saludos mi hermanito Jonathan De Cuba Llama hermano Si gana Hay que mandártelo Para que te voy a decir mentira Si llama Hay que mandártelo Se puede morir Porque la cosa Estaba de madre Para mandar para Cuba Ahí mismo mi hermana Mandó una medicina Para Cuba Y costó a 25 dólares La libra Está súper difícil Más que ahora Lo mandó Pagó Y ahora el hombre Lo llamó Y dice que los vuelos De él fue cancelado Y una historia Bueno ustedes saben Para que les cuento Estamos transmitiendo De Miami Hermanito De Miami Miami y Florida Enrique Mende No hermanito Eso a ti te va a llegar Porque te va a llegar Tranquilo con eso Eso te va a llegar Tranquilo Y ahora ahí voy a ver Que es lo que está pasando Eso tiene que llegar De ti Tranquilo con eso Así que no te preocupes Ahora mismo De todas formas Mira Mándame un mensaje Por privado A mí Por la página Y una cosa Si puedes mandar mensaje Yo lo leo Mándame la dirección tuya Para corroborarlo Hazme el favor Mándamela ahora mismo Antes de irme aquí Ver bien eso Mándame el Mándame ahora mismo La dirección tuya Completa Para verificar Con ellos Que es lo que ellos Tienen ahí Jesús Chinea Hermanito Yo he estado usando O estoy usando Una Canon Pero un poquito cara Es una La Canon 90D Pero eso depende De las circunstancias Cuando está más mal O tengo miedo Que se moje O no tengo quien me firme O whatever Que voy a ver Puedo de chiquito Sobre todo Estoy usando la ¿Cómo se llama esto? La GoPro La 9 y la 8 Son las dos que tengo O sea tengo tres cámaras Básicamente La GoPro 8 La GoPro 9 Y la Canon 90D Y la Canon 90D Enrique Mente Vamos a guardar eso ahora Mándame por privado Para saber entonces Oye Para con un sopapo Sigue Baja a un mil hermano Cuando yo a la casa Baja a un mil Para que estés bien Para que se te quite esa energía Ya suéltame Suéltame Dale mi hermano Bueno saludo Ahí los dos entonces Mi gente Ahí nos estamos viendo pronto Gracias por todo Cuídense